... Un siguiente Conex del Mercosur para Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles. Es uno de los más condecorados conductores de su generación. Se formó en el programa iniciado por el maestro José Antonio Abreu. Inspirado por el sistema junto a la Filarmónica de Los Ángeles y sus aliados comunitarios, fundó la Orquesta Juvenil de Los Ángeles. Vio a conocer la música clásica a nuevos públicos alrededor del mundo y facilitó el acceso a las artes como un derecho humano. En el 2012 creó la Fundación Gustavo Dudamel. Recibió importantes distinciones a nivel internacional. Dudamel se encuentra hoy en un concierto en México, pero desde allí ha dejado también su testimonio que compartimos. A mis queridos amigos de la Fundación Conex y a todos los presentes, para mí es un inmenso honor recibir esta distinción, el premio Conex. Y, ¿qué puedo decir de Argentina que ha sido un centro de inspiración para mí? Desde que estuve con la Orquesta Juvenil de Venezuela en aquel tiempo, la Simón Bolívar, por primera vez hace ya casi 20 años. Y luego con la Simón Bolívar y con la Filarmónica de Viena y tantos momentos que he vivido en Argentina que han sido inspiradores, que han sido motivo para mí de crecer y de seguir haciendo lo que hago con mucho amor. De manera pues que lo agradezco infinitamente y lamento no estar allí con ustedes, pero por algunos compromisos que tengo, pero aquí estoy. Menos mal la tecnología nos puede ayudar y puedo estar allí con ustedes a través de esta vía. Así que les mando muchísimos cariños, mucho agradecimiento y mis mejores deseos. Muchas gracias. Besos. ¡Gracias!